ok video número 264 del curso de flet a lo largo de este curso escribimos diferentes archivos de código python para mostrar las diferentes capacidades características del framework flet en el repositorio en este repositorio del curso voy a presionar control r aquí en github desktop aquí se abre una pestaña en la sección flet curso ahí encontramos las diferentes carpetas que integran el curso el inicio la visualización de datos la entrada de usuario atajo de teclado listas extensas arrastrar y soltar entre otros temas también está la carpeta el directorio de tutoriales en donde mostramos cómo realizar la calculadora la aplicación de tareas y la última que realizamos o que replicamos la de troll hace 19 horas fue el último comité ok entonces ustedes encuentran aquí todo el contenido los recursos de código que desarrollamos durante el curso podemos explorar carpeta por carpeta en modo navegación pero existe una forma mucho más idónea una vez iniciamos sesión en github presionamos la tecla punto esperamos a que se cargue el editor web que está basado en visual studio code ok ahí está cargando nos muestra el preview del archivo readme bueno ahí no hay mucho entonces están las diferentes carpetas se puede abrir el contenido vale este código lo pueden copiar y pegar para realizar sus propias pruebas por ejemplo el código de la aplicación calculadora está en este archivo vale ahí están todas las instrucciones también hay una imagen nuestra imagen no se carga no sé por qué vale podemos ver lo que aprendimos en referencias de controles una primera demo etcétera vale regresaré atrás a esta vista ustedes pueden crear un fork pueden dar puntos marcar estrellas sobre este repositorio listo desde aquí pueden descargar todo el código fuente en formato zip o utilizar esta url para colonarlo a través de kit hay varias maneras utilizando abrir con github desktop es necesario tener instalada esa aplicación o abrir con visual studio hay diferentes opciones ahí vale entonces si básicamente es el repositorio iremos aprendiendo más en un futuro cercano a la hora de desarrollar una aplicación una utilidad utilizando este framework de interfaz gráfica para el lenguaje de programación python genial gracias por la atención prestada durante todos estos vídeos 264 vídeos eventualmente si llego a publicar otro otro otra sección para el curso ya serían aplicaciones como tal pero ya creo que sería en una lista de reproducción vale entonces dejamos hasta aquí